Sabes, sabes muy bien Aún sigues siendo la razón de mis razones Sin darme cuenta Contigo se fue la inspiración de mis canciones Tan latente Como tu olor que no se escapa de mi cama Tan ausente que hoy comprendí el significado de extrañarte Y si extrañarte es desearte en mi locura Te mando en mis canciones Los besos que no te pude dar Y la vida misma se va perdiendo Todo se reduce a nada Y nada es todo En ese momento Y la vida misma se va perdiendo Y cosas a mi alrededor Y no se que esta sucediendo Sabes Es la soledad que se ha cansado de estar sola Es la soledad que me acompaña ahora Es mi enfermedad Es el deseo Son las ganas de tenerte Y no tenerte Es mi peor enfermedad Y si amarte es olvidarme De mi mismo Renuncio a todo Por entregarte Por entregarte Entregarte todo A ti Y la vida misma se va perdiendo Y ahora no se reduce a nada Y nada es todo En ese momento Y la vida misma se va perdiendo Y cosas a mi alrededor Y no se que esta sucediendo Oh 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 La 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 Sabes Sabes muy bien Aún sigue siendo la razón De mis razones ¡Gracias!